Hey que tal mi gente sean bienvenidos a un nuevo video de House TV. El día de hoy hablaremos sobre, el nuevo tema que anunció, Duki en sus redes sociales. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte, activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos ya que subimos contenido todos los días, sin más dilación comencemos. Recientemente el artiste argentino, Duki posteó en sus redes sociales su nuevo tema titulado, por mi nombre el cual afirma que su fecha de lanzamiento será este jueves 20 de agosto del 2020, a continuación les dejaremos el video. Esperamos que este tema sea tan bueno como los que ya conocemos del artista. Y bueno gente hasta acá el video de hoy, si les gusto denle like y suscribanse, y no olviden de activar la campanita, para que no se pierdan ningunos de nuestros videos ya que subimos videos todos los días, hasta pronto.